...de la audiencia, no se hizo nada hoy, es indignante que nos sigan tratando de esta manera. Nosotros el 15 de agosto tuvimos una reunión donde fueron llamadas estas personas para poder trabajar juntos y cuidar lo que es nuestro bosque, siempre y cuando respetaran la autonomía y no se presentaron. Y ahora hoy lo mismo. Pero vamos a seguir unidos y la próxima vez que vendamos a la audiencia aquí vamos a estar, así es que esperamos el apoyo de la audiencia. Un pueblo unido, un pueblo unido, un pueblo unido, entonces adelante, adelante, que la lucha es unido. La acusación por la cual está presentando la PGR contra la compañera Fátima fue el delito de explotación ilegal de recursos naturales, que implica este delito que la pena a imponer sería, oscila entre 6 a 9 años. Es un delito que a estos momentos el Estado lo ha reformado para que sea un delito grave, realmente, por el cual le están acusando a la compañera Fátima. La audiencia de hoy era la audiencia de declaración de imputados, era una audiencia sumamente rápida, en donde se le dice a Fátima cuál es la razón por la cual se le está acusando y se programa después una audiencia inicial donde ya se llevan medios de prueba. El día de hoy, al parecer, la PGR, el día de ayer, solicitó la reprogramación de la audiencia. Han parado, no sabemos en qué. Si me lo preguntan a mí, han parado en su propio miedo. Han parado en el miedo de saber que las tribus por un pan a las que están acusando no es cualquier cosa. ¡Así es! ¡Voltenme! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!